Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja. Bueno, tenemos aquí a nuestro equipo de básicamente siempre, porque es nuestro equipo básicamente siempre. Y vamos a combatir contra la gran Débora, la cual no nos dará la medalla hasta que no nos pasemos la mierda que todos se saben. Cosa que me parece inútil y me parece que la peor líder de gimnasio en esta región es ella. Debido a que Blanca se pica, o sea, la gente se cree que es Blanca la que se pica, ¿sabes? Es como, oh Dios, me ha ganado, me enfado. Y luego hablas con la súbdita y te dice, nada, venga, que ya se le habrá pasado. Y te dice, oh sí, la medalla y te la da. Y la gente se cree que la más picada es ella, pero no. La más picada es Débora, la cual como no acepta que tú ya puedas ir a la Lira Pokémon, te manda una guarida de mierda que te la pases y te dice, si te la pasas, te doy la medalla. Y así no va, así no van las leyes Pokémon. Las leyes Pokémon dictan que en el apartado A929, si ganas a un entrenador, tienes que recibir una medalla. Si ganas a un líder de gimnasio, recibes sí o sí una medalla. No lo quieres aceptar, me la sumo. Eres una ilegal. Y así te lo digo. Joder, mucho. He buscado en el mobile phone y estaba en teoría al 41 el este. ¿Me ha usado Muti? O sea, no, no sé qué me ha usado. Espérate, si me uso el excavar, lo evito. Si no, no me ha usado Muti, lo vale. Pues entonces... Joder, es más rápido que hasta. Bueno, me quita poco, bomba germen de nuevo. Ondai. ¿Cuánto le quitaba la bomba germen? Espérate, ¿le quitaba la mitad de la vida? Sí, no. Sí, vale. Madre mía, Daniel, tío. Cuatro. Caca. Esto ahora mismo está siendo caca, por favor. Catarino. Catarino tiene que poder. Tiro vital. Pulimento. Le quito una mierda. Y le quita esto más mierda. Ay, se está subiendo el ataque hasta morir. Ah, no, que es la velocidad, vale. Menos mal. Vamos a amenenarlo. Se sube la velocidad hasta morir, ¿eh? No sé para qué, pero se la está subiendo hasta, vamos, hasta reventar de la vida. Avalancha. Vale. Avalancha. Vale, vale. 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 ¿Vale? Vale, 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 ojo con el fuego Fatu, eh, va a jolobar, y me da, me da, me da, que va a usar hiperfuxi, vale, uff, se complica, eh. No se que hacer tío, pues ahora mismo tiene avalancha y fuego Fatu y pulimiento, le he visto esos tres ataques, y realmente son una mierda, bomba luego le quitaba una mierda, vale. Y retrocedes, tío, no me lo creo, muy mal, a ver, avalancha de nuevo, vale, y es más rápido, pero en teoría no me mata, vale, no retrocedas, no retrocedas, venga, bueno, bueno, ha fallado, ha fallado, vamos, madre mía, Bailiff. Mamerta, tienes que poder Mamerta, tienes que poder Es el de... Va Creo que le va mejor el viento plata, ¿eh? ¿Por qué es? Movimiento viento plata Es especial de 60 Ah, no, que Chacara también es especial de 60 Lo que no puedo usar es un vuelo No, claro, pero le viene viento plata Y Chacara le viene igual Y... Subir todas las características del atacante Creo que voy a usar Chacara Dile la frase Dile la frase Dile la frase La frase que aprendió Bueno, es para... Vale, me baja la velocidad Creo Velocidad de ataque Sí, velocidad Golpe Es que me quitan mitad de vida a la mínima que me hagan Vamos Zubat 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 Creo que ya está Done Está Done esto Está hecho Solo un Pokémon ahora es cuando... Sí, sí Cuando que voy a hacer auténtico combate Pues parece ser que la guarida es el auténtico en combate Porque ahí es donde me das la medalla Vasco ¿Qué? Yo he perdido No puede ser, tío Jo, tío Es que me pico Esto no acaba aquí Quizás yo he perdido en cada vez En el momento no vas a brindarte a la liga Pokémon ¿Por qué no quiero, tío? ¿Qué? No, hombre Tras este gimnasio hay un lugar llamado guarida de amor Hay un pequeño sandalio Ve allí, eh Si no No lo acepto, pringado Pero es que si no me vengo a llorar Que me han ganado, tío Me han ganado Bá Meta, la real Mierda También te lo digo, Deborah, macho Es que da asco O sea, no me digáis que no da asco, tío Esta mierda A mí me da sida Te lo juro No puedo con ello No puedo con que Con que no acepte su pérdida, tío Si has perdido Te tocas los huevos No sé Te fumas un porrillo ¿Yo qué quieres que te diga? Pero deja en paz a los demás Dale su medalla Que se quede contento, tío Luego llorarás en tu casa Y te pondrás con la almohada A hacer el subnormal En plan Pero de joroba Mi padre siempre está diciendo Que te convertirás en un entrenador famoso ¡Jole ese suegro! ¿Qué vas a ver él? ¿En serio? O sea, ¿en serio me lo estás contando? Ah Que me está apoyando Me había yo asustado, eh Me había yo asustado Uy, si me había yo asustado Uy, si me había yo asustado Chaval Vale Me está apoyando Me está apoyando Me está apoyando, gente Me está apoyando Si me apoya Es que me está apoyando Vamos oro, campeón Que te la llevas Madre mía Si es que es gracias a Ñopencio Que sirve como juguete sexual Me acabo de tirar una colada Pero O sea, me acabo de tirar Un triple De De vídeo Desmonetizado Del De De Buah Ahora mismo, chicos Mi vídeo está desmonetizado ¿Pensáis que no? Ya lo veré A ver ¿A quién no voy a usar? Seguro Ven a mi amigo Togepi Grande Ven aquí Togepi Asioblesup Y bueno Mamerta, bro Tendrás muchas cosas Pero Ahora mismo Yo creo Que Asioblesup Te ha quitado el puesto Venga Asioblesup Grande Máquina Vamos Todos con Asioblesup 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 Le doy un caramelo Para que Para que vea Que es un gran Y le enseño Torbellino Asioblesup Asioblesup No, Sprex Ni de coña Casi, tío Casi, tío Casi Casi, casi Cuela, pero no Casi, pero no Así que, tío Un ataque Con 70 de Con 70 de precisión Y 15 de Que alguien me lo explique Que no entiende Bueno, eh Tenía buenos ataques, eh Tenía buenos ataques Pero bueno, Asioblesup Me da a mí Que no vas a llegar nunca a nada Porque Creo que ni puedes llegar a Torx Así que Y encima esta vez Ya no hay Ya no hay repartir experiencia Para todo el equipo Como en Liquid Cristal Así que no creo que evoluciones Como hicieron Miguel 2 Y creo que el propio El propio Chiquipurri O sea, es decir El propio Togepi Creo que evolucionaron Esos dos Togepi y Miguel 2 Por el Miguel 2 Tenía corte y golpe roca Creo Y Chiquipurri Que tenía Que tenía Que tenía Torbellino Torbellino No sé lo que tenía Creo que sí Torbellino Pero ni idea Tenía otra cosa Y entonces evolucionó Si puede salir un Pokémon Ojo, cuidado Que es primo de ruta Primer Pokémon Por favor Alguien bueno Voy a escuchar su ruido Como con el Ralts Ojo El Pimbo Era mi Marelu Lo sabía tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía Digo Ese ruido No puede ser de otro Que de Vivarell Ese ruido No podía ser de otro Que no fuera de Vivarell Lo reconozo Pero a kilómetros O sea He dicho Ojo Que este Ruido Ha sido mis palabras Porque sabía Que era Vivarell Lo sabía Yo he estado A punto de decir Vido Eso sí No iba a decir La evolución Sino que iba a decir Vido Pero lo sabía Lo sabía José Ya está Es así ¿No? José Porque Pepe José Bueno no sé Si salen Pokémon Pero con una precisión Bastante alta ¿Qué más podría haberme salido? Otro Vivarell Han sido tantos Vivarells Los que he sacado En mi vida Entre los dos Pepes Ya solo con los dos Pepes Es que He sacado más Vivarells Que otra cosa Macho Pues me gusta el Pokémon ¿Qué queréis que os diga? Es que puede hacer muchas cosas O sea Puede hacer Muchas cosas Muchas Pero No sé Ahora mismo Yo creo que Excepto En el En la liga Pokémon Que ahí es cuando Cuando va a haber elecciones Hasta entonces Yo creo que no voy a Ya está Vamos a ver Guarida Dragón La guarida de los dragones La guarida draconiana ¿Se puede saltar a este pavo? O sea De primeras Me voy a quedar aquí De segundas Voy a observar Que no se puede Y que no se va a girar Bueno Venga Que sigue Combato contra ti Pesado Que si no te me pones triste ¿Verdad? Nada Que si no te me pones triste Nada ¿Tú? ¿Cómo te atreves a entrar Sin que te hayan invitado? Si sí que me han invitado Si me he invitado A la otra petarda La otra petarda Que no acepta su derrota Iker Y me saco un video Mira tío Mira tío No me lo creo O sea ¿En serio? No puedo con mi mano absurde Fallas una patada Salto al tap Mira Que falle Daniel Un cabeza Vale Pero que seas tú Y que encima No sea con un excavar Sino que sea Con una maldita cosa Con lo único Que tú te O sea Con lo único Que tú te haces daño Con eso fallas No vayas No vayas a fallar Tu corazón No sé si será como en De a mí que no Que no es como en el Liquid Crystal Cosa que me haría Bastante feliz Pico afilado En la guarida de Aragón No me han salido Pokis Creo que solo salían En el agua Me suena Necesito un Pokémon Bueno tío Necesito un Pokémon Bueno por favor Por favor Por favor Un Pokémon Minimamente bueno Por favor Un Clefa tío Un Clefa Un Clefa Un Clefa Un Clefa De mierda Un Clefa De mierda Sin el tipo Sin el tipo Ada Un Clefa es una mierda Estrellada ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un Clefa Lo voy a usar? No Es un suscriptor En teoría sí Así que pues no le pongo Un mote bueno Pero oyes Le pongo un Clefa Para que disfrute No va a salir Pero bueno Al menos es un mote Que quieras o no Ya es Ya es bastante Para haber hecho spam Que sí que es verdad Que es uno de los Spams más sano Porque se ha visto El episodio O sea en plan Literal Se ha visto Mi episodio Y solo para Para que pueda decir Guau tío Me ha molado mucho Lo que te ha pasado En no sé dónde Pero Mira mi canal Y sí que es verdad Que oyes Es un spam De los mejores Spams que he visto Porque yo que sé O sea ¿Quién Te hace spam Mirando primero Tu vídeo Y luego diciendo Muy bien tío Me ha gustado tu vídeo Pero ahora A ver si puedes Tú mirar el mío Pues bueno Obviamente Ya te digo Le doy un mote No muy bueno Para que no se me suba Tampoco a las paredes En plan Venga tío Hacemos spams todos Y me pone mote No Le pongo un mote Pero De un Pokémon Que No es muy relevante Evito el ataque Catarino No me lo creo No me lo creo Evita el ataque El otro tonto Evita el ataque El otro tonto O sea tío Me lo estás diciendo En serio Que el otro O sea Tiene Tiene Que aguantar El ataque Uno Y Lo evita El otro El que no le importa Para nada El agua Venga Venga hombre No me toques Tío Es prex No eh Es prex No 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 Es Una decepción Tras otra Este juego Es una decepción Tras otra Joga macho Que gutre Gutre tú Paz Que pasa Profesor Oa Que pasa ahora Creo que has capturado Un montón de Pokémon Para estas Subnormalidades Me llama la gente De verdad O sea Que me llama Por cosas Más guays El joven Chano Que tú Profesor Oa Veo que has capturado Muchos Pokémon Enhorabuena Enhorabuena Dame algo Vive algo No sé Haz algo Tío Ah mira Es verdad Porque tuve que repetirlo Porque le di al F1 Y soy su papá En fin Revivir Y el otro lo voy a tirar Ya directamente La otra la usé Pues esta Directamente ya La primera la vendí La segunda la usé Esta ya directamente La tiré No necesito dinero Perla Joga tío Digo que no necesita Digo que no necesita Dinero O sea Digo que no necesito Dinero Y lo que me sale Es algo Que cuando lo vendes Te da Mucho dinero Eso gente Se llama Karma Yo he tirado algo Que me podía haber dado 1400 Poké dólares Por ser justo Y me lo ha recompensado El juego Como así Si Si Quiero ser Tormellino Será una mierda Seguro No vale para nada Es AMO Es la peor Que se ha inventado En la historia Del videojuego Pero bueno O sea Es que además De no servir para nada Ser irrelevante Completamente O sea Solo te sirve En una situación Tío Solo te sirve esta vez Yo creo que Ninguna otra isla Más que la isla Remolino Y esta No te sirve Para nada más Y la isla Remolino Que yo sepa Es postgame O sea Que no es obligatoria Igual sí Igual me estoy colando aquí Pero Dos cosas Dos cosas Con mucho O sea Me estás diciendo Una AMO De mierda Que vale para dos cosas Y que luego En el in-game Ni te vale siquiera Que guay Este te daba un dratini Pero creo que no te lo daba Hola ¿Qué ha pasado? Hola Me encanta Vale ¿Qué son los Pokémon para ti? Amigos O sea Fijo Que O sea Mucha gente lo responderá por tal Pero Subordinado No No Yo no soy el jefe Aliado Son unos amigos Tío O sea Son unos amigos para mí O sea Ñopencio Visca Daniel Diego Todos O sea Todos los Pokémon para mí Si no No les estaría haciendo una enciclopedia Es decir No estaría haciendo una enciclopedia Poniendo la historia De cada uno de los Pokémon Hasta el más irrelevante Hasta Naiko Pero es un amigo fijo Fijísimo Oh ya entiendo ¿Qué te ayuda a vencer combates? Estrategia Criar trampas Trampas no Porque a ver No hago trampas A veces le doy al F1 Por comprobar Pero ya Cada vez Menos Y por cosas más coherentes Estrategia O criar Yo creo que criar Prefiero luchar En cualquiera Contra el que me fíe ¿Qué es lo más importante Para mejorar un poco En el mundo? Afecto Yo creo que afecto Es que A Visca Le tenía un afecto brutal Y me lo demostró Él también con más afecto Cualquiera de los dos Me da igual O sea Los fuertes para mi equipo Pero los débiles También tienen su pizca De contra ¿Entrará devorado algo o qué? Sí ¿Qué tal? Seguro que has fallado ¿Qué? ¿Lo conseguiste? ¡No es posible! Estás mintiendo Ni siquiera yo He conseguido su aprobación Eh... No conseguirías Ni la mía No conseguirías Ni mi aprobación Y eso que Ni he tenido preguntas Así que Débora Esta persona es admirable En todos los sentidos Por supuesto Admite la derrota Y dale la medalla dragón O debo informar a Lance De esto ¡Vamos! ¡Subnormal! Es que eres muy tonta Es que eres muy tonta Tío ¡Vamos! Así me gusta El abuelo es el dios Para mí ahora mismo De... De acuerdo Toma Esta es la medalla dragón Vamos Tómala Vámonos Tío Es que vámonos Tío Dios ¡Madre mía! ¿Qué subidón me ha dado? Pero es que tío Hazme tío la derrota Gracias a... A ese... A ese abuelo es dios Ese anciano es dios Y me da la M.O. O... Bueno me da En teoría una M.T. o algo O no me das nada Ni un gratín Ni un... Por cierto ¿Has oído alguna vez Hablar de Luya En el tercero Que sí, sí Ya ¿Ves? Isla de remolinos Lo acabo de decir Pero paso Paso porque ya tengo Luya O sea ¿Para qué capturar Un segundo Luya? No me das un gratín Y... Qué asco Ha pasado mucho tiempo Desde que lanzo La aprobación del maestro Nadie lo ha conseguido Hasta ahora Conoces el joven Lanz Se parece bastante A nuestro maestro Cuando nos llevan En la sangre Pues o... No sé quién es El maestro Supongo será ese No Bueno Ese... Ese anciano Me ha dado un subidón De adrenalina Que flipas Lo habéis visto ¿Vale? Pero bueno En fin Vamos a hacerlo por aquí Y adiós ¿Vale? ¿Vale?